Cuatro días solamente para que comience la primavera y ya se ve la humedad, se siente la humedad. Los árboles están ansiosos porque empiezan las lluvias. Ya los mangos están florecidos, los aguacates están florecidos, las ciruguelas, las matas de naranja. Ya hay una que está echando sus primeras flores. Y mi jardín está precioso, precioso, precioso. Ya está afetando el agua y está muy, muy fría. Mira, aquí tenemos ya la aparición que lleva mi aguacate. Es una aparición que va a tener este año, que Dios ha hecho una verdadera bendición la que Dios nos ha dado este año. La mayoría de las plantas frutales ya están paridas. Los mangos están ya grandecitos. La naranja tiene sus primeras flores. Y las ciruguelas, ¿para qué les digo? Esta es la temporada en que los palos de ciruguelas se lucen. Y son maravillosas estas ciruguelitas que tenemos nosotros aquí. Bueno, ¿para qué les cuento, mis amigos? Dichoso el que pueda tener esos árboles frutales. Es un dinero que nos ahorramos. Gracias al Señor. Todo va fluyendo.